Macho Todo el mundo quiere ser un macho men Siempre quise serlo y hoy me animaré Duro en el gimnasio yo trabajaré Mis abdominales bien yo marcaré No podrán creerlo como quedaré Todo el mundo quiere ser un macho men Hey, 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 hey Macho, macho men Yo quiero ser un macho men Macho, macho men Es todo lo que yo quiero ser Macho, macho men Yo quiero ser un macho men Macho, macho men Es todo lo que yo quiero ser Macho, quiero ser bien macho, macho, pero bien bien macho, macho Quiero ser bien macho, macho, pero bien bien macho Todo el mundo quiere ser un macho, siempre quise serlo y hoy me animaré Duro en el gimnasio yo trabajaré, mis abdominales bien yo marcaré No podrán creerlo, ¿cómo quedaría? Todo el mundo quiere ser un macho, me Macho, macho, me, yo quiero ser un macho, me Macho, macho, me, es todo lo que yo quiero ser Macho, macho, me, yo quiero ser un macho, me Macho, macho, me, es todo lo que yo quiero ser Macho, macho, me, yo quiero ser un macho, me Macho, macho, me, es todo lo que yo quiero ser Macho, macho, me, yo quiero ser un macho, me Macho, macho, me, es todo lo que yo quiero ser Macho, 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 me, es todo lo que yo quiero ser Macho, 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 me, es todo lo que yo quiero ser